Desde el pasado 26 de febrero, el señor Francisco Antonio Gómez Jacome se encuentra en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, bajo observación médica. En los últimos días se le fue entregada la solicitud de remisión a un tercer nivel, pero esta no ha sido autorizada por parte de la EPS. El estado de salud de mi esposo es bastante delicado, por ser un paciente renal, tiene peritonitis. He tocado varias puertas y todavía las encuentro cerradas. Espero que con el cambio de este papel, por decirlo así, pueda que me remitan a mi esposo. Necesitamos que comparta diligencia, porque la verdad, mi esposo, o sea, cada minuto que pase le hace falta a mi esposo. Otra cosa, que piensen en los pacientes cada vez que vayan a cambiar de empresa, que vayan a cambiar de, por decirlo así, en el caso de mi esposo, de nefrología. El estado de salud del señor Gómez Jacome es delicado, por eso es que buscan que la EPS autorice la respectiva remisión y lograr así un traslado a tercer nivel. Que denunciemos, que busquemos, que toquemos puertas, que no nos quedemos callados, que no esperemos que todo nos lo esté haciendo la empresa o el hospital, que movamos palitos también. No esperemos, no nos quedemos dormidos. El 26 del mes pasado, y mire estas sonoras y no le han diligenciado nada, solamente le están colocando calmantes y él tiene una peritonitis severa. A la espera de la atención de la EPS Comparta se encuentra esta familia para poder lograr la autorización del traslado de su ser querido. A la espera de la EPS Comparta se encuentra esta familia para poder lograr la autorización del traslado de su ser querido.